Música Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Arajas trabajo acá en el área de calzado llevo trabajando en calzado 25 años y pues acá en esta empresa vine también a hacer el papel de supervisor del área de calzado por la experiencia que tengo en el equipo de pantuflas tenemos más o menos 10 personas bueno, en la cuarentena pues nos ha cambiado muchas cosas entre ellas el tapabocas, etc. y también pues obviamente nos cambió los horarios de trabajo pero pues también nos ha beneficiado porque entra uno más temprano y podemos salir un poco más temprano para evitar el tráfico que es muy colapsado en Bogotá entonces pues sí nos ayudaba para llegar a la casa más rápido y poder descansar para venir al otro día con buena energía para trabajar es un trabajo pues de manualidad, de agilidad, de aprender muchas cosas lo ideal es hacer un producto de buena calidad, bonito y que al final el cliente quede satisfecho y pues obviamente se siente uno bien de que las cosas iren y vayan bien y que se siente uno bien de que las cosas 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 se siente Gracias.